Antes de nada, quiero explicar brevemente quiénes somos. La Federación Autismo Madrid es una entidad sin ánimo de lucro formada por varias asociaciones de autismo de la Comunidad de Madrid. Desde su nacimiento en el año 1998, trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias y para promover que la atención y la intervención que se les dispense tenga como horizonte su felicidad y su bienestar. Gran parte de nuestro trabajo consiste en crear los fuentes necesarios entre las familias y los recursos que necesitan. Les facilitamos la información y orientación que necesitan para acceder a ellos y creamos las condiciones para establecer vínculos con las asociaciones, así como entre asociaciones, para lograr que aquellos recursos sean accesibles al mayor número de personas, especialmente a los que más lo necesitan. También tratamos de detectar dónde están las carencias más importantes, cuáles son las necesidades que tienen y a partir de este análisis identificamos cuáles deberían ser los servicios y los recursos que deberían estar disponibles para ellos, no sólo desde un punto de vista asistencial, sino desde un enfoque de derechos humanos. Hemos llevado a cabo muchos estudios e informes para conocer cuáles son las necesidades específicas y cuáles son nuestras propuestas en los diferentes ámbitos, a fin de que las personas con autismo puedan disfrutar de sus derechos como cualquier otro ciudadano. Hemos dado a conocer ante las instituciones responsables los problemas existentes y las posibles soluciones y como consecuencia de ellos se han ido dando pasos significativos que nos han dado las energías suficientes para seguir luchando por nuestros objetivos. En esta tarea no solamente nos centramos en las necesidades actuales de las personas con autismo, sino que tratamos también de anticiparnos a sus necesidades futuras para que las siguientes generaciones vayan encontrando poco a poco la vida más fácil o menos complicada cuando se encuentran ante una situación como esta, de tener un hijo o un familiar con autismo. En todo lo que se refiere a la atención a la discapacidad, es necesario reconocer lo mucho que se ha avanzado en nuestros últimos años, echar la vista atrás y observar la trayectoria que hemos recorrido hasta ahora nos sirve también para afrontar el futuro con perspectiva a la hora de decidir hacia dónde vamos y orientarnos a las estrategias. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? También nosotros nos planteamos estas preguntas aparentemente sencillas. Hasta la década de los 80, las personas con discapacidad física eran habitualmente ingresadas en centros de rehabilitación, como fue mi caso por una lesión medular a los 16 años que me hizo estar ingresada durante 3 años. Las personas con problemas de conducta eran ingresadas en centros de salud mental, los famosos manicomios, donde podían permanecer de por vida. Por su parte, las personas con discapacidad intelectual solían mantenerse al amparo de los hogares paternos, donde prácticamente vivían con mayores o menores atenciones, pero sin contacto con el mundo exterior y sin acceso a ningún tipo de servicios. En la Constitución del año de España, la de 1978, como ustedes ya conocen, se da un giro decisivo en la integración de las personas con discapacidad de la sociedad. Entre los principios rectores de las políticas públicas, se declara la atención específica a determinados colectivos más vulnerables, entre ellos la de los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales. A partir de la Constitución, con la nueva organización territorial y administrativa del Estado, las competencias en materia de asistencia social pasan a las comunidades autónomas. Desde 1982 comenzaron a aprobarse las respectivas leyes de servicios sociales autonómicas, entre ellas la primera ley de servicios sociales de la Comunidad de Madrid en 1984, en la que se establecieron los fundamentos de una política global de servicios sociales integradora y de normalización de las personas con discapacidad. Sin embargo, aparecieron también otros problemas, en parte porque la ruptura con la situación se hizo bruscamente. Las personas ingresadas salieron de los centros de forma masiva, pero no siempre se ofrecía una solución alternativa que garantizase su bienestar y su atención, y ello produjo también graves problemas. Es preciso recordar esto para aprender también de los errores y no volver a repetirlos. A raíz de todos estos cambios políticos y sociales, se abría un nuevo horizonte más integrador para las personas con discapacidad. Durante más de 30 años, las familias han ido creando asociaciones y otras organizaciones sociales que han ofrecido servicios educativos de ocio, de asistencia social-sanitaria a sus familiares discapacitados. Paralelamente, para unificar y hacer valer nuestros intereses comunes, se han ido constituyendo plataformas federativas como la nuestra en los distintos niveles. Nuestra federación está a su vez integrada en la Confederación Autismo España, junto con otras muchas entidades. Un trabajo conjunto y en red que es hoy muy necesario para llevar nuestra voz con fuerza ante las instituciones, pero que también nos exige un importante esfuerzo de concierto y conciliación de intereses entre nosotros. En estos tiempos actuales, podemos decir que nos encontramos también en un momento clave dentro de la progresión hacia la equiporación de las personas discapacitadas, gracias a la aprobación y entrada en vigor de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el de la ONU, que pone el acento en sus derechos como personas y como ciudadanos, superando una visión limitada a su consideración como mero perceptores de prestaciones. Extender este enfoque y exigir el cumplimiento de los derechos que en ella se garantiza es también uno de nuestros principales objetivos. Además, es importante destacar que en la Convención se asume el modelo biopsicosocial de la discapacidad, en la que se afirma que la discapacidad no es una característica inherente del individuo, sino el resultado de la interacción de sus condiciones de salud con las barreras y los facilitadores que se encuentran en el entorno. De ahí que sea tan importante, sea mejorar las condiciones de salud, cómo incidir en esas barreras y en esos elementos facilitadores, para lograr que la relación derive en el resultado cada vez más beneficioso para las personas con discapacidad o con autismo. La aprobación de la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a la Situación de Dependencia ha generado también una gran actividad desde el punto de vista de los servicios sociales, de los que son beneficiarios en gran parte las personas con autismo. Si bien son ampliamente conocidas las dificultades que están teniendo para su despliegue efectivo, dada la actual conductura económica y las complejidades de la coordinación y el consenso entre entes territoriales distintos. No voy a entrar en esta cuestión que me apartearía del objetivo de esta mesa, pero sí quiero aludir a la preocupación que hemos puesto ya de manifiesto muchas entidades del mundo asociativo por el hecho de que están dejando a un lado otros servicios, al margen de la atención a la dependencia que son necesarios para impulsar la igualdad de oportunidades o incluso la autonomía de la persona. Por ejemplo, en materia educativa, formativa o de ocio, por la aplicación de esta ley se está limitando a los temas asistenciales de mayor urgencia. Por razones de temática del curso me voy a centrar en las necesidades asistenciales desde el punto de vista del desarrollo psicológico, social y de salud. Desde las asociaciones, escuchando la voz de las familias y de nuestros profesionales en las distintas entidades, hemos ido recogiendo las carencias y las demandas, las dificultades más frecuentes con las que se encuentran los padres de niños con autismo y los familiares que asumen la responsabilidad de su cuidado a lo largo de su vida. La primera necesidad con la que nos encontramos las familias es que exista una detención y diagnóstico precoz del autismo. Esta detención y diagnóstico precoz es muy importante porque lo que va a permitir que pueda producirse un inicio temprano de tratamiento y que pueda realizarse a tiempo una adecuada planificación, tanto educativa como de la atención médica. Las familias necesitan conocer con previsión cuáles son las ayudas familiares y asistenciales disponibles y necesitan contar con ellas a tiempo. También es importante que se detecte tempranamente y se diagnostique sin retrasos indebidos para que pueda hacerse un adecuado manejo del estrés familiar que implica adaptarse a esta situación, desde todos los puntos de vista. Y por último, y lo más inmevidente, es que una intervención temprana mejora el pronóstico a largo plazo. Varios estudios han demostrado que existe un importante retraso entre el momento en que aparece la primera inquietud de los padres hacia la salud de su hijo y el momento en que se produce la evaluación diagnóstica. Desde el ámbito sanitario, es frecuente que se minimicen los síntomas, calificándolos de transitorios o leves, o que se recomienda a los padres esperar al momento en que ya se evidencian los problemas de lenguaje. Todo ello conlleva a menudo una pérdida injustificada de un tiempo que puede ser decisivo en el futuro desarrollo de la persona con DEA. Existen también muchas dificultades para obtener un diagnóstico de autismo. A pesar del aumento progresivo del número de personas que lo padecen, no existe aún un procedimiento homogéneo que facilite un diagnóstico en que se diga claramente esto es autismo. Se hacen pruebas psicológicas que tienen un gran componente subjetivo. Aún todavía muchos profesionales siguen derivando los casos hacia el psicoanálisis, cuando se encuentran con personas que presentan síntomas propios del autismo, lo cual sirve para desorientar más a las familias, generarles sentimientos de culpa o hacerles afrontar unos gastos muy elevados. Por otra parte, se deben también homogenizar y validar los procedimientos en los que se refiere al tratamiento del autismo. Cuando ya se tiene un diagnóstico, sea este más o menos decisivo o fiable, las familias necesitan saber qué es lo que tienen que hacer, cuál es el tratamiento más adecuado para su situación, para conseguir que la persona con autismo tenga la mayor calidad de vida posible y desarrolle todas sus capacidades. Hay muchos tratamientos, pero no todos están suficientemente contrastados. Hay un gran desconocimiento todavía alrededor del autismo, de sus causas y de las formas más apropiadas para afrontarlo. Muchos tratamientos están insuficientemente contrastados y están todavía en fase de experimentación. Las familias necesitan disponer de esta información antes de iniciarnos. Precisamente porque hay tantos enigmas, aún en torno del autismo y sus causas, es más necesario que nunca que desde la Administración Sanitaria se asuma la tarea de dar esta información o de vigilar que no se está dando información falsa o poco fiable, de forma parecida a lo que ocurre con los medicamentos. Creemos que se tiene que hacer un control de los protocolos y que se hagan comunicaciones o alertas para que las familias conozcan si están ante un protocolo fiable o no, con el respaldo de una investigación llevada a cabo desde la Administración Pública o validada por ella y de este modo no estar al merced de intereses que en muchos casos son básicamente comerciales. Otro tema importante es que el autismo no se detecta desde las Administraciones Sanitarias y sin embargo deberían ser los servicios de salud los que realizan esta tarea. Actualmente son las asociaciones o los gabinetes privados quienes a petición de los padres comienzan las pruebas para detectar un posible caso del autismo y si no hay esa inquietud inicial el autismo se detecta ya en el ámbito educativo cuando el niño ya está en la etapa de escolaridad y se están manifestando los síntomas de un autismo en las dificultades de lenguaje o de socialización. Estas carencias agotan a las familias pues cuando se empiezan a dar los pasos que llevarán tal vez a un diagnóstico ha transcurrido ya mucho tiempo en el que han estado haciendo aproximaciones con distintas respuestas frecuentemente infundadas como por ejemplo dificultades de audición de sociabilidad, celos infantiles, etc. Todo además retrasa la atención especializada y se pierde un tiempo precioso que será irrecuperable. Por ello creemos que deben ser los profesionales de la salud los servicios sanitarios y concretamente desde el pediatría quienes ante la sorpecha de poder estar ante un caso de autismo en fases tempranas encargarán la realización de las pruebas necesarias para obtener un diagnóstico y proceder a una atención temprana. Hoy por hoy no hay en la Comunidad de Madrid detacción de personal suficiente para poder hacer diagnósticos e intervenciones tempranas con esta población. No se acaban aquí las dificultades aun llegando a tiempo para ser derivado a los servicios de atención temprana constatamos que los servicios actualmente existentes no son adecuados para los niños y niñas con autismo están diseñados pensando en otras dificultades más conocidas como por ejemplo algunas discapacidades físicas o el síndrome de edad. En este punto me gustaría señalar que desde las asociaciones se está aprobando y divulgando guías de buenas prácticas para la atención temprana de las personas con TEA y que este tipo de servicios se tendría que extender y apoyar por parte de las administraciones competentes. Otro problema o dificultad importante que nos encontramos es que no se hace un seguimiento global del desarrollo del niño ya que el trastorno del autismo tiene facetas que afectan a su salud física a sus dificultades de conducta o de sociabilidad y su alimentación y su aprendizaje. Un ejemplo claro es la situación del niño con autismo y los trastornos de alimentación en el que las causas pueden ser muy variadas inapetencia, oposicionismo, dificultades mecánicas para la devolución, obsesiones sobre los alimentos o cuerpo, etc. Los tratamientos para los trastornos alimenticios para la población no autista no son válidos para ellos. No hay suficiente preparación en los profesionales para afrontarlos. Si se presenta el problema de esta naturaleza, las familias no saben a qué especialista acudir. La persona autista tiene grandes limitaciones para reconocer el malestar físico o psíquico y el dolor y por ello pueden pasar desapercibidas muchas enfermedades. La formación de los profesionales de la salud en las especialidades de las personas con autismo es muy importante. Como pueden apreciar, son muchas las necesidades y las dificultades para las personas con autismo en el ámbito de la salud y la atención sanitaria, pero se están dando algunos pasos ya en la buena dirección, porque hay una importante y creciente sensibilidad hacia la problemática que es cada día más frecuente. En este sentido, quiero mencionar dos iniciativas de la Comunidad de Madrid y una que ya está en marcha y dando frutos y otras aún en proyecto, pero que pronto empieza a desplegar sus beneficios. La primera es el programa Amitea, que está teniendo una acogida muy favorable por las familias. Como ya se ha explicado, o lo va a explicar ahora Mara, Amitea es un programa para favorecer el acceso de los servicios médicos públicos a los que tiene derecho toda la población, reduciendo las barreras que se atribuyen a la patología autista. Está liderado por profesionales expertos que conocen los rasgos que definen a la persona con autismo, sus necesidades, formas de entender el mundo, comprensión en las formas de actuación y puesto que la atención a estos pacientes requiere una atención singular y preferente, se encargan de acompañar y llevar a cabo protocolos de actuación personalizados, como acompañamiento a especialidades médicas, ajustes de horario de acuerdo a las necesidades de las familias para pruebas médicas, reducción de los tiempos de espera y entre otros. Es una experiencia que puede extenderse a otros hospitales o a otras regiones y que ayuda a solucionar muchos de los problemas con los que se enfrentan las familias y las personas con autismo en su acceso a los servicios de salud. Y la segunda iniciativa que se va a hacer realidad en breve, en su espero, y que quiero mencionar aquí es la firma de un convenio entre el Servicio Madrileño de la Salud y la Federación Autismo Madrid de la Comunidad de Madrid. Con este convenio se establecerá un marco de colaboración en el ámbito de la información y asesoramiento, la investigación y la formación y la educación sanitaria con las siguientes estrategias de desarrollo. En el ámbito de la información y asesoramiento se incluirán aspectos específicos en la comunicación con familias y profesionales, con especial hincapié en el uso del espacio web. En el ámbito de la investigación se incluirán aspectos y colaboraciones relacionadas con el estudio de hábitos de salud y vida activa, prevención, ejemplos y buenas prácticas en atención temprana, diagnóstico y precoz. En el ámbito de la formación se incluirán actividades de formación en el ámbito sanitario, además de acciones educativas dirigidas a las familias y a los profesionales que trabajan con ellos. Además de todas las necesidades en el ámbito de la salud de las que he hablado hasta ahora, hemos recogido un cuadro de los distintos tipos de servicio que necesitamos tanto las familias como las personas con autismo y que no solo se refieren a los servicios de salud. Están también recogidos otros servicios como los del asesoramiento e información, servicio de conciliación de la vida familiar, apoyo psicológico y emocional, servicios y recursos de ocio y tiempo libre, educación, servicios sociales, empleo o vivienda. En definitiva, la calidad de vida de las personas con autismo y el logro de sus derechos exigen actuaciones desde muy diversos ámbitos, pero con un enfoque coordinado y global. La Consejería de Servicios Sociales ha creado una red estos últimos años pionera en España para las personas con TEA que ofrecen servicios de atención diurna, servicios de vivienda u hogares, así como servicios de respiro que facilitan la conciliación familiar. La Comunidad de Madrid deberá planificar junto con las asociaciones los servicios especializados que deberán prestar en un futuro, dado el aumento de demanda que se prevé ante el crecimiento estadístico de los diagnósticos de autismo. Y por último, en los últimos años se ha venido haciendo un importante esfuerzo para la elaboración del primer plan regional de acción para las personas con TEA, que estará integrado en el tercer plan de acción para las personas con discapacidad, que no pudo ser aprobado en la anterior legislatura y que confiamos que en esta nueva legislatura se apruebe y pueda comenzar a desplegar su actividad. Una de las medidas de este plan que creemos más necesaria es la creación de una comisión interdisciplinar con la participación de las distintas consejerías con competencias sectoriales y de la Federación Optimo Madrid en representación de las asociaciones. Su aprobación y desarrollo permitirá optimizar, coordinar y mejorar los recursos existentes y avanzar en una transversalidad efectiva y en la plena integración de las personas con TEA desde la sanidad, la educación, los servicios sociales, el empleo, el ocio y el deporte, además de mejorar la sensibilización y la concienciación social fomentando actitudes receptivas hacia las personas con trastorno del respeto del autismo y sus familias. Muchas gracias a todos.